Bueno, esa enmienda se cambia porque las condiciones o regulaciones ambientales que impedían que a ese dispusiera esas cenizas en Puerto Rico cambiaron y permitieron que entonces pudieran ser dispuestas en los vertederos del país. Por lo tanto, para nosotros entonces esa cláusula ya no era necesaria. Por lo tanto, se enmienda para permitir que a ese pueda disponer esas cenizas en los vertederos del país. Nosotros, y eso lo quiero aclarar, no tomamos determinaciones ambientales en términos de si puedes o no puedes disponer en los vertederos del país. Ahora, una vez agencias ambientales como la EPA y la Junta de Calidad Ambiental le dan la autorización hacia hacerlo, pues para nosotros no es razón para tener ese impedimento en dicho contrato. ¿Quién presenta una enmienda? ¿Quién se acerca a ustedes a pedir que se enmiendan de esa cláusula? Bueno, en este caso particular, Sonia, yo estoy aquí. Yo escribimos comunicación tanto de AES como de la misma EPA. ¿Pero quién fue la primera persona? Tengo que buscar la información de quién fue la primera, porque fue más o menos la primera zona de reunión que nos citaron, donde ambos estaban presentes, tanto la EPA como la AES. Creo que como para septiembre, por allá del 2014, nos llega entonces la comunicación de la EPA, que la Secretaría de Comunicación de la EPA está dirigida tanto a nosotros como a la Junta de Calidad Ambiental. Y nos llega la solicitud de AES y dice, mira, hasta la misma EPA está pidiendo, ¿te está diciendo? Bien, dale. Nosotros comenzamos a hacer la evaluación y a raíz de esa evaluación, lo primero que le pedimos es que todos esos trámites nos asistimos. Lo primero que yo hago es pedir, como, recuérdense que la que regula desde el punto de vista de la ley y las leyes federales es la EPA, pero hace delegaciones al ente del rector local. En este caso, por el ente del rector local es la Junta de Calidad Ambiental. Procedimos a enviar una comunicación a la Junta de Calidad Ambiental conforme a lo que nos había llegado. Hay una determinación de las agencias ambientales. Entienden que es aceptable que ellos utilicen los vertederos para disponer las cenizas. Desde mi punto de vista, dicha corporación cumple, según me informan dichas agencias ambientales, con ese cambio de política pública, pues para nosotros es suficiente. ¿Cuál es su opinión de la Gremax, señor Quintana? Bueno, mira, o sea, desconozco el... el Agremax, o sea, no sería responsable de mi parte emitir un juicio sobre el Agremax en este momento. ¿Usted participó en una actividad donde se reconoció a la Gremax mientras era miembro de la autoridad de los servicios? Bueno, eso es una actividad de la Asociación de Industriales, donde ellos le están haciendo un reconocimiento. Declarando el Agremax, que es un producto avanzado y usted está participando en la actividad e incluso lo retratan con los ejecutivos de la corporación. Como tantas veces que yo pude haber ido a una actividad de alguna organización donde se estaban llevando a cabo algún tipo de premiación y te invitan para que te tomes una foto con el grupo. Yo no veo ningún... Yo no conocía de la Gremax. Yo no he hecho ningún análisis, no he hecho ningún tipo de análisis sobre ese material. La verdad es que ha tenido su tiempo. Vamos. Y espero que no sea la última vez. No, no, veremos nuevamente cuando usted guste. Yo siempre estoy aquí disponible. Bien, bien. Bien.